PANDAPOPRADIO.COM 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 Compañero, vas. Acción. Y te va a estar bueno. Bueno. Hola, corazón. Hola, mi amor, ¿tú me estás marcando? ¿Tú me estás marcando? Sí, pues, es el rato, pero no me contestas. ¿Por qué no me contestaste? Pues, estoy en marque y marque, pues, no me contestas. ¿Qué pasó? Este, ando con el diputado todavía. ¿Dónde? Voy a llegar tarde, estamos acá, en Polanco. ¿De qué nombre me estás hablando? De un teléfono de uno de los chuperes. ¿Y el otro era privado? ¿Eh? ¿De dónde me llamaste el otro era privado? Sí, porque trae el radio de los jefes y lo tienen que traer cerrado el circuito. ¿Qué tienes? No. ¿Cómo estás? ¿Y mi hijo? ¿Qué tienes? Nada. ¿Mi enano? Aquí está. Bueno, pues, bueno. ¿Es llego tarde, ¿sale? ¿Tarde o qué era? Yo creo que como a la una o dos de la mañana, va a terminar. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Acá en Polanco. ¿Dónde? ¿Dónde, pues? ¿Dónde? Bueno, nos vemos hace rato. ¿Dónde? ¿Dónde, bye? No manches. ¿Así o más celosa? Oye, compadre, te preguntó todo, ¿eh? Te preguntó todo. Lo que te dije de dónde hablas, qué raro, hace rato, número privado, dónde estás, por qué estás, por qué, cómo, oye. ¿Quieres saber todo? ¿Quieres saber todo? Y así es, así ha sido, tiene cuatro años que empezó así, con esas actitudes de dónde estás, qué haces, y es que, por decir, hay veces que yo salgo a las doce de la noche y me marca. Y lo que hice, para que ella no estuviera pensando mal, en el Facebook ponía mi ubicación y ya le decía, mira, estoy en tal lado, para que veas que no hay broncas, pongo mi ubicación en el Facebook. Oye, oye, compadre, pero bueno, mira, que hay quien maneja de su vida como un papalote, digo, ahorita lleva seis años, pues igual lo soportas, pero, pero sí o no, la neta es una vida incómoda. Claro, no. O sea, imagínate a tal grado para tú darle seguridad a tu vieja, o sea, de que le pongas a través del Facebook cuál es tu ubicación, o sea, no manches. Es que la verdad es que muchas veces le he dicho, ¿sabes qué? Si de esta forma quieres, quieres que te demuestre que, que no estoy de cabrón con ninguna mujer, pues de esta forma te voy a degustar hasta que llegues el punto de que, pues me creas. Sí, sí, compadre, sí, ahorita aguantas, pero después va a ser un fastidio, pero neta, ¿verdad? ¿A qué grado de hacer eso? Ahorita a lo mejor dices, bueno, pues va, pues aguanto, pero pues esa no es vida. O sea, aparte, supongamos que te pusieras un GPS, un GPS, ¿eh? GPS en el pizcurrú, imagínate que te lo pusieras. O sea, si uno quisiera, pues la puedes hacer mágico, güey. Con GPS, con seguro de, con cinturón de castidad, este con su hermano al lado, con lo que tú quieras. Dime si no podrías realmente ponerle polio. Sí, claro. Pues eso es la neta, ¿no? Yo creo que son tarugadas. Señores, oye, 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 para echarle sabor, para echarle sabor, Esteban. Y la tercera parte, después de que qué rico huele, le vas a decir, mmm, qué ricas boobies tienes. Ay, qué ricas boobies tienes. Así, mmm, qué ricas boobies tienes. No como las de mi vieja que están todas caídas. Eso de las boobies, ¿ok? Estamos listos, todos preparados. ¿Listos? Marcamos. Desde el Pandacruz, entre las bromas, estar aquí, llamada de número disparado. Las bromas en el Pandashow. Ah, acción, échale. Yo les digo, yo te digo acción. O cuando empieces, con el besito. Atento. Acción, acción. Ay, qué rico huele, Esteban. No, yo, oigo, me encanta. No, me encanta. No, me vamos a ver, ¿sabes? Ay, Esteban, me encanta cuando es que me voy y me dan un empujacón. No, me encanta mucho. Hola. Me encantan tus huevos. Adiós. Mucho, ay. Me encanta, me encanta, me encanta cómo huele. Ay, a ver, dame un besito. Está bien, va, Nancy. Ay, sí. Vueles increíble. Es que son de verdad, me estás loquita, me estás loquita. Ay, qué rico huele. Ay, me encanta, me encanta mucho. ¿Te gusta, para ti? ¿Te gusta, para ti? Sí, mira lo que me puse, mira, mira. ¿Te gusta, para ti? Ay, yo, qué rico. ¿Cómo te gusta, este? Ay, qué rico. Tengo que tener ganas, tengo ganas de hacer el amor. ¿Cómo me? Me encanta, flaquito. Me encanta, mi amor. Ay. Esteban. Ay, 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 ay. Ay, esteban. A ver, ¿qué me sientes? Ay, esteban. Espíritu, espíritu. Ay. ¿Cómo está? ¿Te gusta, michelo? Esteban. Ay, me encanta, michelo, me encanta. Ay, siempre vamos. Esteban. Ay, me encanta. Ay, más, 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 más. Esteban. Esteban. ¿Me gusta, papi? ¿Te gusta, flequil, hermoso? Me encanta, Nancy. Me encanta. Ay, yo quiero, mi vida. Ay, me encanta. Esteban. Vamos a usted, ¿no? Tócalo, papi. Vamos a usted. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Me sigue? Me encanta, me encanta. Síguele, síguele. Ay, pero me haces el amor. Me encanta, pero síguele, síguele. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Síguele, síguele. Sí. Sí, 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 sí. Ay, mi vida. Ay, uy. Ay, qué rico. Ay, esteban. Ay, esteban, eres el mejor. Ay, sí, mi vida. Ay, mi vida. Ay, ¿qué sabes hacer, Esteban? Ay, mi vida. Sí, 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 me encanta. Síguele, síguele. No pares. No pares, papi. Ay, papi. Ay, sí, papi. Sí, mi amor. Ay, esteban. Me amo, mi amor. Intenta que lo hagas mejor que lo hagas. Ay, mi amor. No lo que sí. Síguele, mi amor. ¿Qué, qué, qué, qué. ¿Te gusta? Mira. Ay, mi amor. Síguele, síguele, síguele. No, no, no. ¿Así? Ay, no. ¿Cómo te gusta mi vida? ¿Cómo? Tú pídemelo, pídemelo, mi vida. Sí, síguele. Demelo, Esteban. Dámelo, no, 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 no. Más, más. Más. A ver, pégame. Pégame mis pompis. ¿Cómo te gusta? Me encanta, me encanta, me encanta. Uy, así, así, Esteban. Ahora di mi nombre, papi. No, sí, no, sí. Ay, Esteban. Ay, papi. Es mi casa. Ay, ay, ay. Así me viva, sé. Ay, ya casi. No manches, tiempo récord, tres minutos y no colgaba a la vieja. Esta ha sido una llamada récord de número disparado. Tres minutos, tu mujer. Y yo corté la llamada. Chicas, ¿cómo estaba? Esteban. Esteban. Esteban, me cae, me cae de jefa, me cae, me cae que vas a dormir afuera. Oye, me di un chorro de risa cuando empecé, dame en el gato, así yo. Hasta la mano me dio. Hasta la mano te quedó descolorado. Oye, pero yo supongo que mucha gente. Ay, no neta, si me vieran la mano, la tengo bien roja, hasta me dolió. Pero muchos han de haber terminado húmedos, ¿eh? No, pero espérate, obviamente de los nervios de la esposa, así que... Mi pregunta es, ¿cuántas veces te va a llamar? ¿Ya te entró la primera llamada o no te ha entrado la primera llamada? No, ahorita no me ha abarcado, ¿eh? Porque en teoría, según el libro que se publicó en el 74 de Johansson Metzbergen, El libro de bromas, este... Ahorita en un promedio de tres minutos tienes que recibir unas seis, siete llamadas. No, ya sabes, ahorita no me ha marcado, yo creo que ahorita me va a mandar mensaje. ¡Hijo de qué! Oye, pero bien los dos, ¿eh? Bien los dos, no, esta se me antojó. Mira, ve, 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 a ver, dame tu mano, mira, ve, ve, ve. Oye, y cuando la remates ahorita y le digas a tu vieja que le vas a pelear a los niños porque Nancy... ¡No, no, no, no! No, 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 me va, me va, me va, me va, me va, te lo opuesto, te lo opuesto que va a estar diciéndome... Oye, oye, ¿y con quién viven? ¿Ustedes solitos? Este, ¿viven con alguien más, de aproximados? En el lugar donde vivo son tres niveles Yo vivo en la parte de hasta abajo, en la de medio vive mi papá y en la de hasta arriba vive mi hermano Ah, o sea toda la familia ahí Sí Como vecindad Estamos divididos, son tres niveles Es lo mismo, es una vecindad La misma casa pero dividida, ¿no? Exacto Cuando tocas el timbre suena, ¡qué bonita vecindad! Es la vecindad de Esteban Yo creo que ahorita va a seguir con mi mamá Yo creo que va a seguir con mi mamá y le va a decir, ¿sabe qué? Así, así, así Y ya estoy harta Oye, nos está fallando la teoría, ¿eh? Porque ahorita ya pasaron otros tres minutos Y no manches, no te ha llamado, güey No, ahorita yo creo que está pública, güey, está arreglando cosas para salirse de mi casa ¿Crees? ¿Crees tan así? Sí, sí, no, yo creo que ya estábamos metiendo la ropa en el... En las maletas y ahorita que le hable, pues, va a decir, ya me voy Tenemos que tomar decisiones, a ver Necesito opiniones en Twitter porque ahorita vamos a tener que hacer una Y con esta broma Nos podemos ir por el camino A o nos podemos ir por el camino B El camino A es que le hable Esteban Obviamente él se acaba de percatar de una llamada, que se disparó la llamada Y así todo nervioso de... ¿Qué pasó, mi amor? Este... Este... ¿Todo bien? Como tratando de justificar La línea B o el camino B es que le hable la supuesta Nancy Obviamente en tono burlón Así mirando al horizonte Fumando Hola, Isabel ¿Escuchaste? O sea, prácticamente echándose la culpa que no fue un número disparado Sino que prácticamente la vieja inmunda de Nancy Hizo esa llamada para que se percatara tu vieja Que se estaban echando un rico paliacate Si me entiendes, tenemos esos dos caminos El camino A o el camino B ¿Tú por cuál te vas, Esteban? Me late el B El B, el B Tú, Violetita, ¿cuál te late? Pues ahora sí que el que quiere, Esteban No, no, no Pues ayer, pues ayer Es que me hizo tan rico el amor Y me dejó toda toda Nancy, tienes que opinar porque también... Tienes que opinar Tienes que opinar Aquí tú eres la vieja inmunda, eres la amante Sí, sabes, igual y tú dices, Nancy ¿Sabes qué? No, mejor tú Así que es tu broma Tú tienes que terminar, hacerla Pues sí A ver, empiezan a entrar las opiniones en Twitter Me dicen que el camino B Es la que está entrando ¿Se me explicó? Sí Yo creo que... Bueno, me están diciendo que hablé Nancy El camino B Este... Dice que actuación... Mira, te están diciendo que muy buena actuación Y le cae, la verdad Gracias La verdad que sí Cuando se le sorprende Oye, las llamadas de sexo están preciosas A tu voz vas a tener feliz, supongo, ¿no? Este... A ver... O nada más es por actuación Pues no sé No sé A ver, camino B Este... Fíjate que hay uno que se llama Francisco Que dice el camino A Es el único que ha entrado Alex, el camino B Este... Tomás que le hable Violetita Josias, el camino B Omar dice que el camino A Este... El camino B El camino B No, pues está ganando el camino B, compadre Sí, pues es que sería buena propuesta Porque... Según esto... Este... Yo creo que no es cierto Pero mi esposa me dijo que le habían hablado Y que le habían dicho que... Que pues... Que nos íbamos a ver Y que... Que yo tenía una relación con ella Ok, a ver, entonces datos Nancy, ¿tú se conocen desde qué? Primaria o secundaria No, desde la secundaria Desde la secundaria Ok, ha sido tu amor desde la secundaria Ok ¿Estás anotando Violetita? Sí Desde la secundaria Ok, ¿cuánto tiempo llevan del reencuentro? Llevamos como tres meses Tres meses Entonces le dices que... Que... Que Dios los juntó Ok Échale que Dios los juntó Hace tres meses Pero que le hace... Desde hace dos meses Dándole a entender Has conocido el verdadero amor Y a tu alma gemela ¿Vale? Sí Entonces, bueno, pues ahí te le avientas Y tú bien pendiente, Esteban Porque a lo mejor te vamos a pedir Depende de las circunstancias La vieja estrategia de como Ya llegué, mi amor Aquí está tu... Tu botella de agua O... No sé Cualquier pretexto Ya salí de bañarme O que saliste del baño Ok, ok Así, pero así como llegas Y le das un besito Ya salí, mi amor Y le dices ¿Con quién hablas? Y me di... Y ella te va a decir ¿Quieres saber con quién hablo? Y te pasa la llamada Ok, ok Obviamente, cuando tú digas Bueno, tienes que notar Mucho nerviosismo O sea, se te cayó el cantón Y ahí es donde viene tu parte Y el zoquito loque De que, sí, ¿sabes qué? Pues esta es la efectiva Ahí muere Ya, este... Quiero a los niños Y todo lo que ¿Vale? Ok, ok Bueno, pues vamos a ver Que resulta Me persino en el nombre Del padre, del hijo De la broma Y del espíritu santo Marco Las bromas en el panda show Las bromas en el panda show Excelente Vamos, miretita Ok Tranquilita, soy muy... ¿No vas a ser como muy propilita? ¿Eres una dama? Acuérdate que eres una mujer casada Claro ¿Tienes familia? Pero has encontrado El verdadero amor Ok Bueno Hola, Isabelita ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Soy Nancy Ajá ¿Cómo estás? Buenas noches Dime, ¿qué quieres? Ay, pues... Te hablaba para compartir contigo Mi felicidad Porque sabes que Hace tres meses Dios Me juntó con mi alma gemela Y... Desde hace dos meses Soy la mujer más feliz Porque... Tengo lo que necesitaba Y porque mi felicidad Y... Mi alegría Se llama Esteban ¿De dónde eres, Nancy? Pues... Soy de la escuela Nos conocemos desde la secundaria El destino tenía preparado esto y... Pues... Le doy gracias a Dios Porque Esteban Está conmigo No es un buen momento Para festejar Él me hace el amor Como nunca Con él me siento plena Me siento Toda una mujer Guau De verdad que... Él me da esa paz Y esa tranquilidad Que yo necesitaba ¿No me hablas tú ahorita? Guau Eres maga o bruja Oye, ¿tú quién eres? ¿Eh? Soy Nancy El amor de su vida De Esteban Nunca me han tirado Sí, mira Lo que pasa es que tú eres Una pinche bruja Ajá Soqui to loqui Nos quedamos en bruja solamente Yo no escuché lo demás Esteban No manches tu vida La cincuentona Y ventona Y del Facebook Y del Twitter Esto se va a poner heavy Compadre, de verdad Se va a poner... Yo creo que con esta elección O cambia O se divorcia Oye, mi pregunta Esteban es ¿Colgó o se cortó la llamada? No, yo creo que se cortó la llamada Porque no... Es bien necia Y no cuelga hasta que dice la cosa Punto importante Que yo no me percaté Que me avisó la producción Pero obviamente Pues aquí andamos Tratando de hacer todo el asunto Y toda la logística Ella estaba marcando Al número que le marcamos Ella regresó la llamada Hubiera estado de pelos Que hubieran contestado Bueno... Pero bueno Se nos fue Se nos fue Se nos fue Ok, va Otra vez Vamos con la llamada nuevamente Llama Nancy Y bien pendiente compadre Bien pendiente Porque ahorita vas a entrar ¿Ok? Ok Fuiste por una... ¿Tú tomas chela o no tomas chela? Sí, sí la tomo Ok Tú fuiste a una tienda Por unas cervezas Y llegas y le dices Ya, ya te traje la cervecita Ok, ok, ok Ese va a ser el pretexto Así que espérate el cue Así que marcamos señores Esto está Shubidubi Las bromas en el Panda Show Espérate Está sonando Está sonando la llamada Contesta, Violetita Así como Vas, una, dos, tres, vas Buenas Oye A ver, quiero hablar contigo ¿De qué chingada madre se trata? ¿Quién eres tú? Soy Nancy ¿Eh? Mira, me vale madre Que seas Nancy o qué Si eres la que yo conozco De por aquí de Colina Te voy a ir a romper tu madre Te pido un favor primero Sí, sí Ayúdame Con educación hacia mí Una y dos No, no, no Y quieres hablar No tienes educación A ti te voy a respondir en el bote Ay, qué mierda Y vas a ver que te la vas a ver conmigo Ajá ¿Y luego? A ver, pásame Esteban Pásame Esteban No quiero Ah, sí Entonces ya sé quién es Una pinche piruja Ah Que nada más te gusta estar chingando la madre A mí Con los demás Sí, mamita O sea, mira Yo voy a hablar contigo Ah Y vamos a ver a cómo nos toca a mí Ay, yo no me voy a rebajar con ustedes, eh No Tú eres una bimbajura Te vas a rebajar con nosotros Tú me estás rebajando Ajá Sí Es una pinche piruja de primera Ay, pero de primera Ya te queda de primera Y tú ni de primera llegas Bueno, eso lo vamos a ver Porque yo soy la madre de Esteban Qué bueno Y eso me lo va a sacar Ay, yo sé Y tu pobre de Nancy Que tiene que esconderse Entre las faldas de la madre de Esteban O sea, por eso no le contesto Por su edad Porque usted ya es una persona ruca Por eso no le contesto Lo vamos a ver, eh Lo vamos a ver Porque tú Ya, vieja, el cago está allá, cállete Y no le contesto por respeto a lo ruca que está Está ruca, ¿sí? Ya Deje de molestarme ¿Qué quiere? Soquito, lo que se armaron los guamazos Tenía razón, Esteban Fue con la mamá Y que nos estaba llamando Esto ya se nos salió de control Porque era la mamá No era Nancy Tu mamá se aventó ahorita el tiro Con la supuesta Nancy Y ahora, ¿qué vamos a hacer, compañero? No, pues Mi mamá se va a tomar Y pues quiere mucho Quiere mucho a Isabel Pero dentro del script De acuerdo al libro escrito En 1974 Por Jock Sraxnecker Del catálogo Y guía de bromas Aquí no tenía que entrar la mamá No, pues mi mamá ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se salió todo de control Nos están avisando Ya habló la señora Este Se desmayó esta María Isabel Ahorita ya llegó la ambulancia Híjole ¿Qué vamos a hacer, Esteban? Esteban, ¿qué vamos a hacer? Ya se desmayó tu esposo Ahorita Lo que pasa es que Contestamos el teléfono Otra vez para ver qué onda Entonces empezó a gritar Y dijo No, que bla, bla, bla Y que estaba llegando La patrulla y todo ¿Qué hacemos? No es cierto, güey Es broma No es cierto No es cierto No es cierto, güey Ahorita se escuchó tu respiración Al parecer creo que voy a hacer popó otra vez Oye, ¿cómo crees en mi choro? ¿Cómo crees en mi choro? Si estábamos poniéndonos de acuerdo ahorita con la broma Bueno, entonces la logística que vamos a manejar Es que tú ahorita vas a hablar con Vamos a hablar con tu mamá O con María Isabel Me perdí En el cual le vas a pedir respeto a la relación Incluso les vas a presentar a Nancy Ya como tu pareja Ok ¿No? Ok, ok A ver, en eso que vamos a ver Tú explica qué quieres hacer No, pues sí Quiero que Entrar Hablar con Lógicamente me va a contar mamá Es lo más seguro Y ya decirle ¿Sabes qué? Te pido que no le falte respeto a mi nueva pareja Quiero que Te la voy a presentar Y a ver qué se va dando No, pero aparte Primero tienes que justificar Si es con la mamá O con María Isabel Con cualquiera de las dos Así como Oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad yo no quería que Te enteraras así O se enteraron así Los sentimientos en el corazón No se mandan Pero aparte Tú tienes los celos Eres muy celosa Me orillaste esto O decirle a tu mamá Es que ella es muy celosa Me orilló esto Yo no quería Pero Sí, de hecho mi mamá sabe Que es súper celosa Claro, claro Vete por ese lado A justificarte Ok Vamos a ver ¿Estás listo? Listo ¿Estás lista Nancy? Para que te presenten Como la futura Sí Ok, perfecto Señores listos Desde el Panda Cool Center Las bromas están En tu show Un saludo muy fuerte Para el Panda Show De su brother Eric Rubin Las bromas En el Panda Show Listo compadre Vas tú primero Sí Solito Acción Te espantaste ¿Verdad? Divorcio seguro ¿A dónde marcamos? Ya me perdía ¿El teléfono de ella o de O de la O de Ya no contestan Bustón del CEL La llamada se cobrará Al terminarlo Este es el teléfono Danos el teléfono de tu mamá Viene Es 55 55 23 23 Ok Mañana es viernes de clásica Entre y vota www.megustatumamá.com Viernes de clásica En el Panda Show Ok, ya tenemos el teléfono de Estamos ahorita tratando de corregir Por cierto, al igual que este man Si no tienes oportunidad de comunicarte Pues manda correo electrónico Ya viste que él nos mandó correo electrónico ayer Hoy está haciendo su broma Y está haciendo una broma Shubidubi Que es a Creo que no tiene bien el número No sé qué fregaos Algo está pasando por ahí Pero bueno Esto sí va a estar cañón ¿Qué no tienes el número? ¿Qué este van? 55 Espérate, espérate, espérate Ahorita me lo vuelves a dar Le estamos marcando a la vieja Espérame Porque nos estamos tardando No quiero enfriarme Si no contesta en esta llamada Me da ser bien el de la mamá Oh Dios Que conteste No Les vio la llamada Dame el de la mamá Viene 55 55 23 23 Ok Estoy notando el número Muy bien A ver, pero no me lo estás dando mal A ver, compadre Es que ya se puso muy nervioso este hijo de la chilindrina Está cañón Me lleva el tren Que no tienes, a ver Pues mételo, compadre Pues si no Métanlo Porque pues yo no puedo hacer nada desde aquí Mételo, Esteban A ver, a ver Es que no tiene el número Está todo nervioso Y dice Este 55 40 23 80 No, ese no El otro A ver, espérame Chavale Es que pasó, Esteban ¿Qué pasó con el número, Esteban? Estoy súper nervioso Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Chale ¿Por qué estás nervioso? Pues no nos estamos haciendo una bromita Muy sencillo Yo creo que no tiene sentido estar nervioso La neta, yo también estoy bien nervioso Marcamos Las bromas en el Panda Show ¿Cómo no te vas a ver el teléfono de tu mamá, güey? Eso denota los nervios que traes ¿Eh? ¿Eh? Ya mejor concéntrate Ahí está Ok, ya te Concéntrate en la broma ¿En qué colonia vive tu mamá y tu esposa? En la colonia Ampliación Águila Tampoco contestan Tampoco contestan, güey ¿Qué se me hace que vamos a tener que sacar nuestra vida móvil? Bustón telcel La llamada se cobrará al terminar ¿Te doy el de mi mamá? Pues sí, pues desde hace rato nos lo estás dando, güey Ya, 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 ya lo saqué Ay, me lleva Yo también ya lo saqué Porque estaba bien mojado Échamelo 55 55 Ok 23 Aquí ven el tipo de nervios que trae este hijo de la chilindrina Está cañón, eh Pero ya la esposa no está en su casa Está, imagínense, refugiada con la suegra Yuri Y yo Y yo Ok Vamos a marcar a casa de tu mamá, ¿ok? Es el celular Ok Estoy marcando, estoy marcando Qué nervios, este Sí, no Yo que tú no he llegado a mi casa, eh No, no voy a matar Oye, ¿tu esposa ha escuchado el panda show? Sí, siempre le platico Oye, ¿qué crees que hago falta de broma? Atento, atento, atento Nervioso, eh Se ha quedado el panda Bueno Sí, bueno ¿Me van? ¿Eh? ¿Me van? Sí, soy yo, güey ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó a mi mamá, güey? Sí ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué haces cosas que no debes, hijo? Pues es que ya estoy harto de saber Siempre con lo mismo Siempre su celo Siempre Bueno, pero tenías razón, ¿o no? No Y es que, mira, te voy a decir Aquí subió Isa Y me da el teléfono ¿Y sabes quién era? Esta señora diciendo Este, sí, soy su amor Y, este, se oye tu voz Haciendo el amor con ella O sea, que puso la grabación Mientras estabas tú con ella Pues yo no quería que se enterara de esta forma Bueno, que no se enterara de esta forma No, pero pues es que... No, pero es que, o sea Ella lo hizo de mala onda, hijo Puso la... El teléfono Lo dejó En este conectado Bueno, lo que pasa es que yo ya quiero terminar con Isabel Ya no quiero estar con ella Ya me cansé Siempre Pelea Siempre Bueno Yo nada más te digo Yo nada más te digo ¿Y tu hijo? O sea, ¿quién está el hijo? Yo quiero que me come bebé Oye, pásame y se me lo pasa No, hijo, no Hoy tú está muy enterada Pásame, déjame hablar con ella No Serena, te tú Ven para acá y habla con ella Oye, oye Oye Entonces, aquí te espero Para que te quise Aquí te dice No, yo creo que vaya Oye, no creo que vaya Pero nada más quiero Por eso Decirte que me vas a quedarme con ella Con él Vas a hablar Espérate Vas a hablar con Isa Quiero que venga ya Pero no estoy cerca ¿Qué? Oye Oye No, ya Ya, ya, ya Te quiero aquí ya, hijo Por favor Oye, ¿no te puedo presentar a ella? ¿Eh? Sí No te lo puedo presentar Por eso Ven y hablan las cosas con ella directamente Para que arrepientas Oye, mamá Oye ¿Qué? Por eso Por eso Que me dieran la oportunidad de ser Por eso Espérate Quiero que Uno y uno Están alterados Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo con ella Siempre Espérame Los dos están alterados Entonces tú ven y arreglan las cosas Por eso Pero escúchame 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 Tranquilamente Por eso Yo te quiero escuchar Pero es diferente Siempre Te quiero escuchar Ya Tranquilos Tranquilos aquí en la casa Tranquilos aquí en la casa Quiero que sea Quiero que sea Quiero que sea Quiero que sea Quiero estar con Nancy Quiero estar con Nancy Escúchame mamá Espérame Espérame Escúchame mamá Ven para acá Siempre tengo problemas Con lo mismo Por eso Ven para acá Tranquilamente Tú y yo Y ahora Primero con Isa Yo te estoy escuchando Pero te estoy diciendo Ven para acá Y hablamos directamente Aquí Tranquilamente Sentados ¿De acuerdo? Aquí es punto Aquí hablamos Señora Bye mi vida Señora Deje hablar a Esteban No manches Tu mamá Parece perico australiano Vieja metiche ¿Viste cómo no te dejaba hablar? No No Ven para acá Enfrenta Hijo Aria Mira tu mamá Pero mira No por favor Lo que tienes que hacer Ven para acá Ven hijo Necesitas hablar Uy Yo no pensé Que tuviera ese comportamiento Tu jefa ¿Así es contigo? Si Si Siempre he sido Siempre he sido Así No manches Si Siempre he sido así Vamos Vamos Espérate Vamos 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 a marcarle otra vez A tu mamá Dile mamá Escúchame Mamá Escúchame No voy a ir para allá Entiéndelo No Ya estoy convencido Y he encontrado a mi alma gemela Que es Nancy Y quiero que Quiero que le pidas una disculpa Por todo lo que le dijiste Nos vamos a ir por ese bar Pero ya en otra actitud Las bromas en el panda show Ya estás Enca Mija Ok 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 Vámonos sobre la roca Órale Eso le pasa por metiche Ahorita vemos que onda con Nancy Perdón Con Marisabel Vámonos sobre la jefa Preparada Nancy Ajá Sale Esteban Ya enojado Ya indignado Pidiendo que se te respete Busón La llamada se cobrará Estamos en broncas ¿Quién contestó primero que era como tu hermano? Mi hermano Se ve que la cosa está a color de hormiga en tu casa Sí Están todos Está Isabel con todos Oye pero de verdad Mi respeto No hay quien irle Entre tu mamá Y tu vieja Guau Está medio cañón Listo 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 Es la mamá Si no le vamos a tener que marcar a tu vieja Oh Dios Hijo No contaba con esto La mamá metiche No Órale Vámonos entonces con Nancy Acción ¿Contestará o no contestará Nancy? Isabel Perdón Isabel Ando yo también más nervioso que tú Oh Dios Contesta 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 Isabel Contesta ¿Me soy yo? Sí Tú 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 No tienes otro teléfono Mira Tu esposa ya no contesta Tu mamá ya no contesta ¿Tienes el teléfono de tu hermano? Conteste La llamada se cerrará Con mi mamá Es el teléfono de mi Se pasa el teléfono de la casa de mi mamá Pues échamelo Va al de la casa Busquemos opciones Porque quieran o nos contestan Ok ¿Lo tienes a la mano o lo vas a buscar? Sí, sí No, sí Ya lo tengo Échamelo ¿Cuál es? 56 56 35 Vamos a buscar opciones Aquí ya se nos cerraron las puertas Así que nos vamos por la otra Tenemos que terminar esta broma Oh Dios ¿Qué vamos a hacer? Oh Dios Marcamos Las bromas en el Panda Show Excelente Ahí te voy compañero Arriba, arriba, arriba Los rudos Este es el teléfono de la casa que nos diste Sí, el ¿Qué es mi mamá? Estamos en broncas ya ¿Sí? ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me cuelgas? Ay, hijo Tú puedes imaginarte cómo está Isabel Por eso ¿Por qué me cuelgas? Porque no No quiero que ya Estoy hablando y yo sé que siempre me has apoyado en todo, mamá Te sigo apoyando y por eso te digo ¿Por qué me cuelgas? ¿Por qué me cuelgas? ¿Y por qué le faltas al respeto a Nancy? Acá hablamos Por eso ¿Por qué le faltas al respeto a Nancy? Ah, ahora te vas a voltear conmigo Por eso, nomás te pregunto ¿Por qué le faltas al respeto a Nancy? ¿Sabes qué me dijo también a mí? Usted es una pinche vieja metiche Que no tiene que meterse Y yo le dije Mamá, mamá ¿Sabes qué? Soy su mamá Y dijo Ah, pues me duele madre Pero yo soy su amorcito Y dice Oye ¿Por qué le faltas al respeto a Nancy? Porque ella empezó a insultarme ¿Por eso te pido que le pido una disculpa? ¿Yo se la di a ella? Sí, mamá O sea, tú eres la que me estás haciendo respeto Y ella cuando me dijo Yo era una pinche vieja metiche Que no sabía Yo no le había dicho quién era Y ella empezó a insultarme, hijo Mamá, pero Pues sí, tú también Ah, que no sabes con quién te estás metiendo Porque soy la mamá de Esteban Y dijo Ay, pues aunque sea, usted no se meta Pero mamá Es que Ah, entonces ¿Por qué le voy a pedir unas disculpas? Y ella empezó a insultarme Porque le hablaste mal, mamá Porque le hablaste mal Pero te estoy explicando Que ella empezó a insultarme Y no sabía yo Ella ni quién era Yo le dije ¿Quién eres? Y me dijo así No, pásame Isabel Quiero hablar con Isabel Ahorita no puedes hablar Nada por vía telefónica Tú quieres hablar Y ya arreglar las cosas Ven Habla con ella Bueno, oye Oye No me voy a desacordar, por favor No, hijo Oye, este Ven, ven mi vida Yo nada más te digo Piensa en tu hijo Esteban Antes de que seas un hombre Oye, mamá Eres un padre Ven, hijo Mamá Está embarazada esta Nancy ¿Y qué quieres que haga, mi vida? Pues que la afuera es como mi hijo Tienes un compromiso Y ella no se ha dado a respetar Yo no sé, sabes que aguanto a mi hijo Y sabes que nunca lo voy a dejar No, es que no es así Va a tener un bebé mío Pero imagínate Él se ha enfermado cuando no te ve dos días Sí, mamá Yo jamás voy a dejar de ver a mi hijo Tú sabes cuánto amo a mi hijo Pero quiero que tú y Nancy también arreglen las cosas Escúchala Escúchala, por favor Por eso Pero si ella Ella empezó a ofenderme Y yo todavía no sabe ni quién soy Por eso Escúchame ¿Puedes hablar con ella? Ahorita no, hijo No es el momento Habla con Nancy No es Perdón, hijo Si tú vas a ponerte en este plan Te estoy explicando mis motivos Y sabes cómo estoy Mamá Mamá Yo ya hablé con Nancy Ya le dije ¿Sabes qué? Ajá ¿Sabes qué? Las cosas no son así Deja Espérame, corazón Espérame, Nancy Yo, con ella, amor Por eso A ver, a ver Pero desde que empezó esta situación ¿Bueno? Como hombre Hubieras arreglar ¿Segurita? Le estoy hablando a este día Buenas noches, señorita ¿Cómo está? Sí, perdóname Déjame hablar con mi hijo Ven, hijo Ey, Evan Señora Evan Sí, yo quiero hablar con mi hijo Contigo ahorita nada Señora Mira Espéreme Es que yo sé que No, 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 no Tú me insultaste, me ofendiste Señora, yo no le dije nada Yo no te voy Ah, no No te hagas la falta con él Tú pon tu cara como es Quiero que seamos amigas Yo amo a Esteban Esteban me ama a mí ¿Puede entenderlo? No necesita que lo apoye a tu hijo Mira, si tú eres una mujer Una mujer que quiere a un hombre Se hacen las cosas bien Estamos haciendo las cosas bien, señora No No Mire, discúlpeme de corazón No 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 Mira, yo me hablé a mi corazón Y vocecita tierna Porque hace rato me insultaste Y no fue de tu vocecita tierna Señora Yo solo defendía lo mío Yo te conozco, ¿no? Señora Yo solo defendía lo mío Yo amo a Esteban No, no, mira Ahorita no quiero hablar nada contigo Pásame a mi hijo ¿Ve cómo es Rosera? Yo estoy en buen plan Ah, sí Entonces, sí Yo ya le pedí una disculpa Sí, ya vi tu juego Ya lo estoy viendo Mi amor, tú estás en su cuerpo Perfectamente Sé cuál es tu juego ¿Cuál es mi juego? Perfectamente Un día después te espero aquí Vamos a hablar Ay, señora, pero Sí, vamos a hablar O sea, quieres hablar conmigo Quiero que me des la cara Oiga, y si le pido de favor Que me dé Unas clasesitas No, ya ves O sea, sí Demuéstrame Demuéstrame realmente Ay, pero ¿Cómo eres? Sí, quiero que me dé Unas clases de Herubi Me dicen que es muy buena Ajá, así es Definitivamente Yo soy una persona Mamá Lulo Mamá Lulo, ¿me perdonas? Sí Perdóneme Sí, chiquita Tú sabes que sí Y mi hijo Sí, qué linda Entonces Perfectamente Ay, tú mami No perdíste, Esteban Los vamos a llevar muy bien Gracias, señor De nada Pásame a Esteban Ay, señora ¿Le puedo mandar un besito? Tú puedes hacer lo que quieras Ay, señora chula Nos vamos a llevar muy, pero muy, pero muy bien, señora hermosa Pero muy, pero muy, pero muy bien Va a ver Ajá Ay, la quiero mucho Todavía no la conozco, pero la quiero mucho Esteban Ay, señora Señora Señora, ¿cuándo puedo ir a su casa? Cuando quieras, ¿eh? ¿Le puedo llevar un pastelito? Cuando quieras Se queda muy, pero muy bien Sí, preciosa Yo te espero cuando tú quieras Ay, pero una última disculpa Es que sí pensé que era una vieja cacatúa, pero... No No, no, mi vida Hay unas peores Que se creen muy chingonas Pero siempre hay una más Sí, ¿verdad, señora? Sí, mi amorcito, corazón Sí, así siempre va a ser Y para chingón, chingón y medio Sí Tú no te preocupes Usted me asiste, es una lindura, ¿eh? Sí, gracias Igualmente que tú O sea, pásame a Esteban por... Sí, sí, sí Mi amor, tu mamá es súper linda, ¿eh? Súper, súper linda Corazón, ya déjame hablar con mamá Sí, mi amor, hazme con ella, con mis suegrinos ¿Qué pasó, mami? Madre ¿Mamá? 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 ¿Ew? ¿Qué pasó? Te estoy escuchando Oye, pásame, a ver Ven y habla siempre de frente, hijo Pásame, pásame a Isabel, mamá Por eso, siempre, siempre... Quiero, quiero, a ver, escúchame, mamá Pásame a Isabel Pásame de frente Quiero arreglar esto ya de una vez Quiero hablar con ella Y dice, ¿sabes que no? No voy a llegar a casa Mañana, mañana, voy a trabajar ¿Eh? Paso en la tarde a verlos ¿Eh? Paso en la tarde a verlos ¿En la tarde? No, hijito No Arregla las cosas hoy ¿Quieres hacer algo bien hecho? Empiézalo ya No, mamá No quiero hacer cosas que me voy a arrepentir, mamá Te estoy pidiendo Que me la pases ya No, no te la voy a pasar porque ni está aquí Te estoy cuidando a Santi ¿Y dónde está? No me grites, hijo Mamá, ¿dónde está Isabel? Pues por allá abajo ha de estar, hijo ¿Pero qué está haciendo allá abajo? Tiene que estar con mi hijo Está conmigo, tú no estás con tu hijo No puedes reclamar nada Mientras que tú no estés Mamá, pásame Isabel, por favor Por eso De que está ahí Pásamela, por favor Estoy aquí con Santi Viendo la televisión Estoy en la casa Y estoy hablándote ¿Cómo va a estar aquí? Si estuviera Ya hubiera dicho Ya ve, pásamela, ¿no? No, no está Mamá, te odio Nunca me has comprendido Ah, va Ok Te odio Y harto y harto Yo me quiero hablar De quien Yo te estoy escuchando Estoy dialogando contigo Y quiero que tú te comportes con un hombre No llores Ni grites Simplemente ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ya! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Dime en qué Dime en qué Yo te ayudo Pues estoy diciendo que Comprendas mi situación Quiero vivir con Santi Y por eso lloras Eso no es un hombre, hijo Es un berrijo Ya, mamá Siempre No, 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 no A ver Háblame como un hombre, hijo Quiero esto para mi vida Sin llorar Sin gritar Y haciendo las cosas Como un hombre la sabe Tienes 27 años, hijo Entonces Haz las cosas bien ¿Sí? ¿Tú sabes que te quiero? ¿Sabes? ¿O no sabes? ¿Eh? Es que yo no te amo, Isabel Yo no amo, Isabel Bueno, yo tampoco te estoy imponiendo nada, ¿eh? Yo no te estoy diciendo a huevo lo vas a hacer, ¿o sí? ¿En qué momento te he dicho? ¿Te lo dije ahorita? Tú te estoy diciendo pásame, Isabel, para arreglar las cosas No Ahí es donde estás mal, hijo En primera ya te dije No, no está aquí En segunda ya te dije ¿Quieres arreglar algo? Tranquilízate, serena y habla Sí, ya estoy arreglar No quiero llegar a la casa No, no quiero llegar ¿Para qué? ¿Para que empiece a ir con jaladas de siempre? Bueno Para eso Y tú también no tienes por qué llorar, hijo ¿Eh? Te hablo ¿Eh? Aparte, aparte Le vuelen las patas ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Ahora sí que Ya está toda colgada Ya no quiero Estoy de acuerdo contigo Que tú digas A lo mejor que ya no Lo único que yo te estoy diciendo Es las cosas Bien Vía telefónica Jamás en la vida Mi vida No quiero llegar a la casa No quiero ¿Por qué? Porque siempre va a ser la misma Blanca de siempre A llamar No puede ni hablar Siempre le he dicho Habla bien Tranquilízate Pero ahorita ¿Cómo se pone? No sabe Dialogar Pero fíjate ahorita Estás cometiendo El mismo error que ella Yo te estoy hablando bien No te estoy Cuestionando Ni te estoy diciendo Que no te quiero A ver mamá Ya pásame saber Porque si no Jamás Jamás vas a saber de mí ya ¿Por qué hijo? Quiero terminar Tú sabes que yo te quiero Y que sí Te voy a apoyar En todo lo que tú quieras Si tú dices que ya no Pues ya no A ver una Pásamela Dos Pásamela Espérate Jamás Deja ir allá abajo ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué está haciendo allá abajo? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué está haciendo ella por allá abajo? Porque estaba fumando y llorando Pues es lo que está haciendo ¿Qué quieres que haga? Más que llorar Que esté ahí arriba ¿Mandé? Que esté ahí con ustedes Por eso Pues está llorando Y está acá Pero bajó A llorar y a fumarse el cigarro Aquí está Santi ¿Quieres hablar con él? ¿Eh? No Es que no Ahorita quiero arreglar Yo a ratos Mañana voy a ver a mi hijo Mañana Por eso Veo a mi hijo Quiero pelear por la custodia de mi hijo Quiero quedarme con mi hijo Y me voy a quedar con mi hijo Ahorita Isabel le duele la boca mamá Le pesta la boca Y se lo he dicho mil veces Ajá Le pesta la boca Lávatela Sí Y no hace caso Siempre Ahorita Ahorita nada más Algo que Quiero que me entiendas Ahorita estás muy enojado ¿Sí? Tú ya Definitivamente No vas a regresar con ella ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tú ya Quieres Olvidarte de ella ¿De acuerdo? Sí Pero Ahorita Todo tu enojo Se lo vas a soltar así Por eso Amarillo Escúchame tantito Y ahorita ya tú Toda Podonga Sí Tú me das la razón Ahorita le vas a decir Es que te odio por podonga Porque te apesta los pies Te apesta la boca Y entonces Vas a lastimar más ¿Por qué no terminar Una relación bien hijo? Porque yo no quiero Yo no quiero No me soporto Por eso Está bien Yo te digo Estoy de acuerdo contigo Mándeme Cielo Voy Ahí voy Ahí voy Estoy de acuerdo contigo Pero mejor de más Tranquilo Tú le dices ¿Sabes qué? Se acabó Ya no quiero nada Aparte Entonces ya Tú no terminas así Tranquilamente No sabe cuidar la casa Es una fodonga mamá Ya no quiero Sí Está bien Pero pásame Isabel Por eso Pero te estoy diciendo Que no está Tú crees que con lo que estoy hablando Ya se hubiera acercado ella Ella ya estuviera aquí Entonces Si te la voy a pasar Dile a mi hermano Está hasta allá abajo Dile a mi hermano Que le hable Por favor Dile a mi hermano Que si le puedo Dile a mi hermano Ajá Por eso te digo Pero por qué no esperas A calmarte Relájate Respira Y ahorita hablas con ella Y ya no mal Oye mamá Oye mamá Ya Ya Aparte Ya Sí Sí Te seguí Oye Oye No Espérame Ya no quiero Ya no voy a ir a la casa Por metiche Te quiero hacer una pregunta ¿Quién? ¿Cómo se llama el panda show? Ah ¿Cómo se llama el panda show? ¿Estás en el panda show? ¿Cómo se llama el panda show? ¡Máquina macuarra! ¡Máquina soquete! Y con ustedes la vieja necia Señora por metiche He conocido de verdad Mujeres aferradas Necias Metiches Mala vibra Y usted Oye Estamos creyendo Todo lo que están diciendo Claro señora Pues es una broma Para su nuera Porque es muy celosa Una llamada De número disparado Que le estamos haciendo Pero usted Está de necia Es una bromita Estamos en el panda show Dice que soy una necia Oye ¿Y dónde anda su nuera? ¿Dónde anda su nuera? Le hablo Le hablo Señora Bueno Hola Nancy ¿Cómo se oye el panda show? ¡Tú la máquina macuarra! Te lo dije Te lo dije Te lo dije corazón No las tres Oye Estás en las bromas del panda show ¿Y sabes por qué te quiso hacer esta broma tu viejo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dile por qué Esteban Mi amor Te amo un chingo Te lo he dicho mil veces Quiso decir mucho No te engaño Te adoro Te amo Es mi vida Gracias por seis años Gracias por mi hijo Pero nunca te he engañado Y no me lo has Entendido Por esta especie de ladrona Para que vieras Que si te puedo engañar No te creo Para ver si le bajas dos rayitas Y quitas esos celos Dile una cosa ¿Realmente eres feliz siendo celosa? Es que él me da motivos Ay Ay Papá si te huelen la boca Y te huelen los pies Oye 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 Si le dijiste de todo Oye Pero de verdad estoy sorprendido Del grado de neces De tu mamá O sea No Digo Nos le fuimos con Tocho Realmente Seguiste la corriente Pero Pero tu mamá Nunca Nunca Súper protectora Con María Isabel Ay pobrecita Es mi regla Adoro Isabel Oye ¿Y cuántos cigarros Te has fumado Isabel? Ya como cinco Hijo de Calimán Oye Y aquí está Nancy Que nos ayudó a hacer la broma Nancy Gracias por ayudarnos Nancy No ¿De qué? Aquí está la esposa de Isabel Hola Isabel Ellos son amigos Desde la secundaria Si Y la verdad Esteban si está muy guapo Y todo Pero Pues mejor cuídalo chiquita Porque si no Una vez así Digo entre ellos No puede haber nada Porque obviamente Ella es casada Ay Y tú eres casada Nada con compromiso Panda Pero Nada con compromiso No gracias por decírmelo Todo con culiona Todo con culiona No No es cierto Oye Isabel 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 No es cierto No es Nancy Es Violetita Ella está aquí con nosotros Digo Obviamente utilizamos el nombre Nancy Porque bueno Ves que pasó ahí Lo del mensaje de texto Y lo del Face Y todo el rollo Y todos los celos que tienes Porque obviamente era El nombre perfecto Para que Pues obviamente tú te engancharas ¿Verdad? Pero Pero no No es cierto Oye ¿Te puedo hacer una pregunta Mija? Sí ¿Cuál es la parte del cuerpo Que más te sudó Con esta broma? Todo ¿Cuál? A ver Dinos cuál Todo Todo Ándale compañero Despídase de su vieja Amor Te amo Un chingo Estoy aquí Ya con ella Ya estoy Estoy aquí en casa Traes espanda Mi amor Te amo Oye Íbamos a hacer la broma La verdad la broma iba súper bien Digo Quedó bastante chida Pero Íbamos a hacer más trizas Pero gracias a tu suegrita A la guacamaya urracarrana De tu suegrita Que ahí estuvo De paraguas ¿Eh? Fue la que te oye el panda Chale No ¡Vieja cacatúa! Fue la que te oye el panda Está cañón Esteban Dime cómo se oye el panda show A toda máquina Nada mi vida Es que Tienes un compromiso Y ella no se ha dado a respetar Yo no sé Sabes que aguanto a mi hijo Y sabes que nunca lo voy a dejar Pero No es que no es así Va a tener un bebé mío Pero imagínate Él Se ha enfermado Cuando no te ve dos días Sí mamá Yo jamás voy a dejar de ver a mi hijo Tú sabes cuánto amo a mi hijo Pero Quiero que Que tú y Nancy También arreglen las paces Escúchala Escúchala por favor Por eso Pero si ella Ella empezó a ofenderme Y todavía no sabe ni quién soy Por eso Escúchame ¿Puedes hablar con ella? Ahorita no hijo No es el momento Habla con Nancy No es Perdón hijo Si tú vas a Ponerte en este plan Te estoy explicando mis motivos Y sabes cómo soy Mamá Mamá Yo iba a hablar con Nancy Ya le dije ¿Sabes qué? Ajá Las cosas no son así Deja Espérame corazón Espérame también ¿Qué hago con ella amor? Por eso Pero desde que empezó esta situación Tú como hombre Hubieras arreglar ¿Segurita? Le estoy hablando a este día Buenas noches ¿Cómo estás? Sí Perdóname Déjame hablar con mi hijo Ven hijo Ey Evan Señora Evan Sí Yo quiero hablar con mi hijo Contigo ahorita nada Señora Espéreme Es que yo sé que No 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 Tú me insultaste Me ofendiste Señora Yo no le dije nada Yo no te voy Ah no No te hagas la falta con él Tú pon tu cara como él Quiero que seamos amigas Yo amo a Esteban Esteban me ama a mí Puedes entenderlo No necesitas que lo apoye a tu hijo Si tú eres una mujer Una mujer que quiere a un hombre Se hacen las cosas bien Estamos haciendo las cosas bien señora No Mire discúlpeme de corazón Yo no quiero que se me hagan nada Yo le hables a mí de corazón Y vocecita tierna Porque hace rato me insultaste Y no puedes Su posecita tierna Yo solo defendía lo mío Yo te conozco ¿No? Señora Yo solo defendía lo mío Yo amo a Esteban No no mira Hoy yo no quiero hablar nada contigo Pásame a mi hijo ¿Ve cómo es Rosera? Yo estoy en buen plazo Ah sí Entonces sí Yo ya le pedí una disculpa Sí, ya vi tu juego Ya lo estoy viendo Mi amor Tú estás Perfectamente Sé cuál es tu juego ¿Cuál es mi juego? Perfectamente Un día de estos Te espero aquí Vamos a hablar Ay señora Pero Sí, vamos a hablar O sea Quieres hablar conmigo Quiero que me des la cara Oiga Y si le pido de favor Que me dé Unas clasecitas No, ya ves O sea Sí Demuéstrame Demuéstrame realmente Ay pero ¿Cómo eres? Sí, quiero que me dé Unas clases de Herubi Me dicen que es muy buena Ajá Así es Yo soy una persona Mamá Lulo Mamá Lulo ¿Me perdonas? Sí Perdóneme Sí Y tú sabes que sí Y mi hijo Está escuchando Entonces Perfectamente Ay tú mami No perdí Esteban Los vamos a llevar muy bien Gracias señor De nada Pásame a Esteban Ay señora ¿Le puedo mandar un besito? Tú puedes hacer lo que quieras Ay señora chula Nos vamos a llevar muy pero muy pero muy bien señora hermosa Pero muy pero muy pero muy bien Va a ver Ajá Ay la quiero mucho Todavía no la conozco pero la quiero mucho Esteban Ay señora Señora cuando puedo ir a su casa Cuando quieras ¿Le puedo llevar un pastelito? Cuando quieras Te queda muy pero muy bien Sí preciosa Yo te espero cuando tú quieras Ay Pero una última disculpa Es que sí pensé que era una vieja cacatúa Pero No Ya no mi vida Hay unas peores Que se creen muy chingonas Pero siempre hay una más Sí ¿Verdad señora? Sí Sí mi amorcito corazón Sí así siempre va a ser Y para chingón chingón y medio Sí Tú no te preocupes Usted me sos Usted es una lindura Sí gracias igualmente que tú O sea Pásame a Esteban por Sí 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 Órale Mi amor Tu mamá es súper linda Súper súper linda Corazón ya déjame hablar con mamá Sí me amoreme con ella Con mi suegra ¿Qué pasó mami? Madre Mamá 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 Eh ¿Qué pasó? Te estoy escuchando Oye Pásame Isabel Ven Y habla Siempre De frente hijo Pásame Pásame Isabel Por eso Siempre Siempre Quiero A ver Escúchame mamá Pásame Isabel Quiero arreglar esto ya de una vez Quiero hablar con ella Habla De frente Cuando No voy a llegar a casa Mañana Voy a trabajar ¿Eh? Paso en la tarde a verlos ¿Eh? Paso en la tarde a verlos En la tarde No No Arregla las cosas Hoy ¿Quieres hacer Algo Bien hecho Empiésalo Ya Mamá No quiero hacer cosas Que me voy a arrepentir mamá Estoy viendo Que me la pases Ya No No te la voy a pasar Porque ni está aquí Te estoy cuidando a Santi ¿Y dónde está? No me grites hijo Mamá ¿Dónde está Isabel? Pues por allá abajo Ha de estar hijo ¿Pero qué está haciendo allá abajo? Tiene que estar con mi hijo Está conmigo Tú No estás con tu hijo No puedes reclamar nada Mientras que tú no estés Mamá Pásame Isabel por favor Por eso ¿De qué está ahí? Pásamela por favor Estoy aquí con Santi Viendo la televisión Estoy en la casa Y estoy hablándote ¿Cómo va a estar aquí? Si estuviera Ya hubiera dicho A ver No está Mamá Te odio Nunca me has comprendido Ah Va Ok Te odio Ya estoy harto Yo te estoy escuchando Estoy dialogando contigo Y quiero que tú te comportes Con un hombre No llores Ni grites Simplemente Ayúdame Ayúdame mamá Sí Claro Yo te voy a ayudar Dime en qué Dime en qué Yo te ayudo Pues estoy diciendo Que comprendas Con mi situación Quiero vivir con Santi Y por eso lloras Eso no es un hombre Hijo Es un berriz Ya mamá Siempre No, no, no A ver Háblame como un hombre Hijo Quiero esto para mi vida Sin llorar Sin gritar Y haciendo las cosas Como un hombre Tienes 27 años Hijo Entonces Haz las cosas bien ¿Sí? ¿Tú sabes que te quiero? ¿Sabes? ¿O no sabes? ¿Eh? Es que yo no te amo Y sabes Yo no amo Isabel Bueno Yo tampoco te estoy imponiendo Nada, eh Yo no te estoy diciendo A huevo Lo vas a hacer ¿O sí? ¿En qué momento te he dicho? ¿Te lo dije ahorita? Tú te estoy diciendo Pásame Isabel Para arreglar las cosas No Ahí es donde estás mal Hijo En primera ya te dije No está aquí En segunda ya te dije ¿Quieres arreglar algo? Tranquilízate Serena Y habla Sí, ya estoy arco No quiero llegar a la casa No No quiero llegar ¿Para qué? ¿Para que empiece a ir con Jaladas de siempre? Bueno Para eso Y tú también No tienes por qué llorar Hijo ¿Eh? Te hablo ¿Eh? Aparte Aparte Le vuelen las patas ¿Eh? Le vuelen las patas ¿Tú crees que voy a soportar eso? Ya Ya no quiero Mira Tiene muchos efectos ya Bueno Ahora sí que Ya está todo colgada Ya no quiero Estoy de acuerdo contigo Que tú digas A lo mejor Que ya no Lo único que yo te estoy diciendo Es las cosas Bien Vía telefónica Jamás en la vida Mi vida Nunca No quiero llegar a la casa No quiero ¿Por qué? Porque siempre va a ser la misma Blanca de siempre A la llamar No puede ni hablar Siempre le he dicho Habla bien Tranquilízate Pero ahorita ¿Cómo se pone? No sabe dialogar Pero fíjate ahorita Estás cometiendo El mismo error que ella Yo te estoy hablando bien No te estoy Cuestionando Ni te estoy diciendo Que no te quiero A ver mamá Ya pásame saber Porque si no Jamás Jamás vas a saber de mí Ya Pásame saber Porque Tú sabes que yo te quiero Y que sí Te voy a apoyar En todo lo que tú quieras Si tú dices que ya no Pues ya no A ver una Pásamela Dos Pásamela Espérate Jamás Deja ir allá abajo ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué está haciendo allá abajo? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué está haciendo ella por allá abajo? Porque estaba fumando y llorando Pues es lo que está haciendo ¿Qué quieres que haga? Más que llorar Que esté ahí arriba ¿Mande? Que esté ahí con ustedes Por eso Pues está llorando Y está acá Pero bajó A llorar y a fumarse el cigarro Aquí está Santi ¿Quieres hablar con él? ¿Eh? No, pues es que no Ahorita quiero arreglar Yo a ratos Mañana voy a ver a mi hijo Mañana ¿Por eso? Veo a mi hijo Quiero pelear Por la estudia de mi hijo Quiero quedarme con mi hijo Y me voy a quedar con mi hijo Aparte Isabel Le pesta la boca Le pesta la boca Y se lo he dicho mil veces Le pesta la boca Lávatela Y no hace caso Siempre Ahorita nada más Algo que quiero que me entiendas Ahorita estás muy enojado ¿Sí? Y toda la logística Ella estaba marcando Al número que le marcamos Ella regresó La llamada Hubiera estado de pelos Si hubieras Que hubieran contestado Bueno Pero bueno Se nos fue Se nos fue Se nos fue Ok Va Otra vez Vamos con la llamada nuevamente Llama Nancy Y bien pendiente compadre Bien pendiente Porque ahorita vas a entrar ¿Ok? Ok Fuiste por una ¿Tú tomas chela o no tomas chela? Sí Sí la tomo Ok Tú fuiste a una tienda Por unas cervezas Y llegas y le dices Ya te traje la cervecita Ok Ese va a ser el pretexto Así que Espérate el cue Así que marcamos señores Esto está Shubi Doobi Las bromas en el Panda Show Espérate Está sonando Está sonando la llamada Contesta Violetita Así como Vas una Dos tres más Buenas Oye A ver Quiero hablar contigo ¿De qué chingada madre Se trata? ¿Quién eres tú? Soy Nancy ¿Eh? Mira me vale madre Que seas Nancy O qué Si eres la que yo conozco De por aquí de Colina Te voy a romper tu madre Te pido un favor primero Sí Sí Ayúdame Con educación hacia mí Una No, no No, Samudie ¿Y quieres hablar No, Samudie Por favor No tienes educación A ti te voy a respondir En el bote Ay, qué miedo Y vas a ver Que te la vas a ver conmigo Ajá ¿Y luego? A ver, pásame Esteban Pásame Esteban No quiero Ah, sí Entonces ya sé Quien es una pinche piruja Que nada más te gusta Estar chingando la madre Con los demás Sí, mami O sea, mira Yo voy a hablar contigo Ah Y vamos a ver A cómo nos toca Ay, yo no me voy a rebajar Con ustedes, ¿eh? No Tú estás haciendo una vimpancura Te vas a rebajar con otro Tú me estás rebajando Ajá Sí Es una pinche Piruja de primera Ay, pero de primera Ya te cuenta de primera Y tú ni de primera llegas Bueno, eso lo vamos a ver Porque yo soy la madre de Esteban Qué bueno Y eso me lo va a rebajar Ay, yo sé Y tu pobre de Nancy Que tiene que esconderse Entre las fantasas De la madre de Esteban O sea, por eso no le contesto Por su edad Porque usted ya es una persona ruca Por eso no le contesto Lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver Porque tú Ya, vieja El cago está allá Cállete Y no le contesto Por respeto a lo ruca que está Está ruca, ¿sí? Ya Deje de molestarme ¿Qué quiere? Soquito, lo que se armaron Los guamazos Tenía razón, Esteban Fue con la mamá Y que nos estaba llamando Esto ya se nos salió de control Porque era la mamá No era Nancy Tu mamá se aventó Ahorita el tiro Con la supuesta Nancy ¿Y ahora qué vamos a hacer, compañero? No, pues Mi mamá es de arroz tomar Y, pues Quiere mucho Quiere mucho a Isabel Pero dentro del script De acuerdo al libro escrito En 1974 Por Jock Sraxnecker Del catálogo Y guía de bromas Aquí no tenía que entrar la mamá No, pues Mi mamá no sé ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se salió todo de control Nos están avisando Ya habló la señora Este Se desmayó esta María Isabel Ahorita ya llegó la ambulancia Híjole ¿Qué vamos a hacer, Esteban? Esteban, ¿qué vamos a hacer? Ya se desmayó tu esposo Ahorita Lo que pasa es que contestamos el teléfono Otra vez para ver qué onda Entonces empezó a gritar Y dijo No, bla, bla, bla Ay, que estaba llegando La patrulla y todo ¿Qué hacemos? No es cierto, güey, es broma No es cierto, güey No es cierto No es cierto No es cierto, güey Ahorita se escuchó tu respiración Es que al parecer Al parecer Creo que voy a hacer popó otra vez Oye, ¿cómo crees en mi choro? ¿Cómo crees en mi choro? Si estábamos poniéndonos de acuerdo Ahorita con la broma Bueno, entonces la logística Que vamos a manejar Es que tú ahorita vas a hablar con Vamos a hablar con tu mamá O con María O con María Isabel Me perdí En el cual le vas a pedir Respeto a la relación Incluso les vas a presentar a Nancy Ya como tu pareja Ok ¿No? Ok, ok A ver, en eso quedamos A ver, tú explica ¿Qué quieres hacer? No, pues sí Quiero que Entrar Hablar con Lógicamente me va a contar Mamá Es lo más seguro Y ya decirle ¿Sabes qué? Te pido que no le faltes Respeto a mi nueva pareja Quiero que Te la voy a presentar Y a ver ¿Qué se va dando? No, pero aparte Primero tienes que justificar Si es con la mamá O con María Isabel Con cualquiera de las dos Así como Oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad Yo no quería que Te enteraras así O se enteraran así Los sentimientos En el corazón No se mandan Pero aparte Tú tienes los celos Eres muy celosa Me orillaste esto O decirle a tu mamá Es que ella es muy celosa Me orilló esto Yo no quería Pero Sí, de hecho mi mamá Sabes que es súper celosa Claro, claro Vete por ese lado A justificarte Ok Vamos a ver ¿Estás listo? Listo ¿Estás lista Nancy Para que te presenten Como la futura? Sí Ok, perfecto Señores listos Desde el Panda Cool Center Las bromas están En tu show Un saludo muy fuerte Para el Panda Show De su brother Eric Rubin Las bromas En el Panda Show Listo compadre Vas tú primero Sí Solito Acción Te espantaste ¿Verdad? Sí Divorcio seguro ¿A dónde marcamos? ¿Ya me perdía El teléfono de ella O de O de O de Ya no contestan Bustón del CEL La llamada se cobrará Al terminar Este es el teléfono Danos el teléfono De tu mamá Viene Es 55 55 23 23 Ok Mañana es viernes De clásica Entre y vota Triple W Punto Me gusta Tu mamá Punto Com Viernes de clásica En el Panda Show Ok, ya tenemos El teléfono de Ah no Estamos ahorita Tratando de corregir Por cierto Al igual que este man Si no tienes oportunidad De comunicarte Pues manda Correo electrónico Ya viste que Él nos mandó Correo electrónico ayer Hoy está haciendo Su broma Y está haciendo Una broma Shubidubi Que es A quiero Una broma Arroba Yahoo Punto Com Anotas tu nombre Tu teléfono Me redactas Tu broma Y listo Quiero Una broma Arroba Yahoo Punto Com A ver Mientras vamos Marcando Yo creo que El teléfono De ella Porque no No sé Qué está pasando Creo que Creo que No tiene bien El número No sé Qué frega Algo está pasando Por ahí Pero bueno Esto sí va a estar Cañón ¿Qué no tienes El número ¿Qué Esteban? 55 Espérate 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 Ahorita me lo voy a usar Le estamos marcando a la vieja Espérame Porque nos estamos tardando No quiero enfriarme Si no contesta en esta llamada Me da ser bien El de la mamá Oh Dios Que conteste No Busón del CEL La llamada Les vio la llamada Dame el de la mamá Viene 55 55 55 55 23 23 Ok Estoy notando el número Muy bien A ver Pero no me lo estás dando mal A ver compadre Es que ya se puso muy nervioso Este hijo de la chilindrina Está cañón Me llevo el tren Que no tienes A ver pues mételo compadre Pues si no Métalo Porque pues yo no puedo hacer nada desde aquí Mételo Esteban A ver A ver Es que no tiene el número Está todo nervioso Y dice Este 55 40 23 80 No Ese no El otro A ver Espérame Chale ¿Qué pasó Esteban? ¿Qué pasó con el número Esteban? Estoy súper nervioso Tranquilo hombre Tranquilo hombre Chale ¿Por qué estás nervioso? Pues no nos estamos haciendo una bromita Muy sencillito Chico Si no tienes un chico Estás nervioso La neta Yo también estoy bien nervioso Marcamos Las bromas En el panda show ¿Cómo no te vas a saber El teléfono de tu mamá Güey? Eso denota los nervios Que traes ¿Eh? ¿Eh? Ya mejor concéntrate Ahí está Concéntrate en la broma ¿En qué colonia vive tu mamá Y tu esposa? En la colonia Ampliación Águila Tampoco contestan Tampoco contestan Tampoco contestan Güey ¿Qué se me hace que vamos a tener que sacar nuestra unidad móvil? Busón del cel La llamada se cobrará al terminar ¿Te doy el de mi mamá? Pues sí Pues desde hace rato Nos lo estás dando Ya lo saqué Ay me lleva Yo también ya lo saqué Porque estaba bien mojado Échamelo ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y cinco? Ok ¿Veintitrés? Aquí viene el tipo de nervios Que trae este hijo de la chilindrina Está cañón ¿Eh? Pero ya la esposa No está en su casa Está imagínense Refugiada Con la suegra Yori 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 Ok Vamos a marcar a casa de tu mamá ¿Ok? Es el celular Ok Estoy marcando Estoy marcando Qué nervios Este Sí Yo que tú no he llegado a mi casa No Me voy a matar Oye ¿Tu esposa ha escuchado el panda show? Sí Siempre le platico Oye ¿Qué crees que hago falta de broma? Atento 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 Nervioso Se ha quedado el panda Bueno Sí, bueno ¿Me van? ¿Eh? ¿Me van? Sí, soy yo ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó a mi mamá, güey? Sí ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué haces cosas que no debes, hijo? Pues es que ya estoy harto de saber Siempre con lo mismo Siempre su celo Siempre Bueno, pero tenías razón, ¿o no? No Sí, pero Y es que, mira, te voy a decir Aquí subió Isa Y me da el teléfono Y sabes quién era Esta señora Diciendo Este Sí, soy su amor Y Este Se oye tu voz Haciendo el amor Con ella O sea, que puso la grabación Mientras estabas tú con ella Pues es que yo no quería Que se enterara de esta forma Bueno, que no se enterara de esta forma Pero pues es que No, pero es que O sea, ella lo hizo de mala onda, hijo Puso la... El teléfono Lo dejó En este conectado Bueno, lo que pasa es que yo ya quiero Terminar con Isabel Ya no quiero estar con ella Ya me cansé Siempre Pelea Siempre Bueno Yo nada más te digo Yo nada más te digo Y tu hijo O sea, ¿quién está el hijo? Yo quiero Yo quiero Oye, pásame y chame el papá No, hijo No Hoy tú está muy alterada Pásame Déjame hablar con ella No Serena que tú Ven para acá Y habla con ella Oye Oye Entonces aquí te espero Para que te quise Aquí te dice Y quiero que venga Oye Oye No creo que vaya Nada más quiero Por eso Decirte que vas a quedarme con ella Con Nancy Vas a hablar Espérate Vas a hablar con Isa Quiero que venga ya Pero no estoy cerca Es lejos Oye No, ya Te quiero aquí ya, hijo Por favor Oye, ¿no te puedo presentar a ella? ¿Eh? Sí No te lo puedo Por eso Ven y hablan las cosas con ella Directamente Para que arrepientas Oye, mamá Oye ¿Eh? Por eso Quiero que me den la oportunidad De ser Por eso Espérate Quiero que Uno y uno Están alterados Siempre es lo mismo Siempre 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 Lo mismo Con ella Siempre Espérame Los dos están alterados Entonces tú ven Y arreglan las cosas Por eso Pero Escúchame Escúchame Tranquilamente Por eso Yo te quiero escuchar Te voy a escuchar Te voy a escuchar Te voy a escuchar Aquí Tranquilos Aquí en la casa Quiero que sepan que Aquí con Vamos a Nancy Quiero estar con Nancy Escúchame mamá Espérame Escúchame mamá Ven para acá Siempre tengo problemas Con lo mismo Por eso Ven para acá Tranquilamente Tú y yo Y yo Hablo primero con Isa Yo te estoy escuchando Pero te estoy diciendo Ven para acá Y hablamos directamente Aquí Tranquilamente Sentados ¿De acuerdo? Aquí es justo Aquí hablamos Señora Bye mi vida Señora Deje hablar Esteban No manches Tu mamá Parece perico Australiano Vieja Metiche ¿Viste cómo No te dejaba hablar? No 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 Ven para acá Enfrenta Hijo Aria Mira tu mamá Pero mira No por favor Lo que tienes que hacer Ven para acá Ven hijo Necesitas hablar Uy Yo no pensé Que tuviera ese comportamiento Tu jefa ¿Así es contigo? Si Si Siempre he sido Siempre he sido Así No manches Si Siempre he sido así Vamos Vamos Espérate Vamos 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 a Marcarle otra vez A tu mamá Dile mamá Escúchame Mamá Escúchame No voy a ir para allá Entiéndelo No Ya estoy convencido Y he encontrado a mi alma gemela Que es Nancy Y quiero que Quiero que le pidas una disculpa Por todo lo que le dijiste Nos vamos a ir por ese bar Pero ya en otra actitud Las bromas en el panda show Ya estás en Ya Mija Ok 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 Vámonos sobre la roca Órale Eso le pasa por Metiche Ahorita vemos que onda con Nancy Perdón Con Marisabel Vámonos sobre la jefa Preparada Nancy Ajá Sale Esteban Ya enojado Ya indignado Pidiendo que se te respete Busón La llamada se cobrará Estamos en broncas ¿Quién contestó primero que era como tu hermano? Mi hermano Se ve que la cosa está a color de hormiga en tu casa Sí Están todos Está Isabel con todos Oye pero de verdad Mi respeto No hay quien irle Entre tu mamá Y tu vieja Guau Está medio cañón Listo 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 Es la mamá Si no le vamos a tener que marcar a tu vieja Oh Dios Hijo No contaba con esto La mamá metiche No Órale Vámonos entonces con Nancy Acción ¿Contestará o no contestará Nancy? Isabel Perdón Isabel Ando yo también más nervioso que tú Oh Dios Contesta 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 Isabel Contesta ¿Me soy yo? Sí Tú 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 Ok ¿No tienes otro teléfono? Mira ¿Qué no es? Tu esposa ya no contesta Tu mamá ya no contesta ¿Tienes el teléfono de tu hermano? Contesta La llamada se cerrará Con mi hermano Con mi hermano Con mamá Es el teléfono de mi Se pasa el teléfono de la casa de mi mamá Pues échamelo Va al de la casa Busquemos opciones Porque quieran O nos contestan Ok ¿Lo tienes a la mano o lo vas a buscar? Sí, sí No, sí Ya lo tengo Échamelo ¿Cuál es? 56 56 35 Vamos a buscar opciones Aquí ya se nos cerraron las puertas Así que nos vamos por la otra Tenemos que terminar esta broma Oh Dios ¿Qué vamos a hacer? Oh Dios Marcamos Las bromas en el Panda Show Excelente Ahí te voy compañero Arriba, arriba, arriba Los rudos Este es el teléfono de la casa que nos diste Sí, el... ¿Qué es mi mamá? Estamos en broncas ya ¿Sí? ¿Qué pasa, chumbo? ¿Por qué me cuelgas? Ay, hijo Tú puedes imaginarte cómo está Isabel Por eso ¿Por qué me cuelgas? Porque no te vale mamá No quiero que ya Estoy hablando y yo sé que siempre me has Me has apoyado en todo mamá Te sigo apoyando y por eso te digo ¿Por qué me cuelgas? ¿Por qué me cuelgas? ¿Y por qué le faltas al respeto a Nancy? Acá hablamos Por eso ¿Por qué le faltas al respeto a Nancy? Sí Ah, ahora te vas a voltear conmigo Por eso nomás te pregunto ¿Por qué le faltas al respeto a Nancy? ¿Sabes qué me dijo también a mí? Usted es una pinche vieja metiche Que no tiene que meterse Y yo le dije Mamá, mamá ¿Sabes qué? Soy su mamá Y dijo Sí, mamá Ah, pues me duele madre Pero yo soy su amorcito Y dice Oye ¿Pero por qué le faltas al respeto a Nancy? Porque ya me fue hijo a insultarme ¿Por eso te pido que le pise una excusa? ¿Yo se la di a ella? Sí, mamá O sea, tú eres la siguiente Y ella cuando me dijo Yo era una pinche vieja metiche Que no sabía Yo no le había dicho quién era Y ella empezó a insultarme, hijo Mamá, pero Yo le dije Ah, pues no sabes Con quién te estás metiendo Porque soy la mamá de Esteban Y dijo Ay, pues aunque sea Usted no se meta Pero mamá Es que Ah, entonces ¿Por qué le voy a pedir unas disculpas? Y ella empezó a insultarme Porque le hablaste mal, mamá Porque le hablaste mal Pero te estoy explicando Que ella empezó a insultarme Y no sabía yo Ella ni quién era Yo le dije ¿Quién eres? Y me dijo así No, pasa a Isabel Quiero hablar con Isabel Ahorita no puedes hablar Nada por vía telefónica Tú quieres hablar Y ya arreglar las cosas Ven, habla con ella Bueno, oye Oye, no me vayas a colgar Por favor No, hijo Oye, este Ven, ven mi vida Yo nada más te digo Piensa en tu hijo Esteban Antes de que seas un hombre Oye, mamá Oye, mamá Eres compadre Eres compadre Ven, hijo Mamá Mamá Esté embarazada Están embarazadas ¿Y qué quieres que hagas? Pandapopradio.com Uy, hasta el alma Robrigor Ayer está Esteban Esteban Buenas noches Esteban ¿Cómo estás, compañero? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Buenas noches El gusto es mío Esteban ¿Cómo estás? Bien, bien Ya del trabajo Vamos a descansar Vamos a llegar A la casita Oye, ¿y cuántas veces Te has comuniqueado Al Panda Show? Te voy a ser sincero Es la primera vez No, ¿meta? Mandé el día de ayer El correo Venía manejando Me estacioné Dije, bueno Voy a mandar el correo Y la verdad es que Pues con esta sorpresa Que estoy muy Muy emocionado De estar Este Aquí al aire Oye, Esteban Pero está padrísimo, ¿no? Porque ya mandaste tu correo Aquí en una broma Arroba Yajú.com Y hoy estás al aire Listo para hacer tu broma Eso sí está heavy Sí, sí, sí Oye, ¿pero cuánto tiempo Más o menos Llevas escuchando El Panda Show? No, llevo Desconciciándote Ya llevo un Serán tres años Yo creo Tres o cuatro años Ok, bueno En tres o cuatro años Que llevas escuchando El Panda Show Apenas la primera vez Que te animas A hacer una broma Sí, la verdad es que Nunca me había animado Este, ahora Con mi esposa Que hemos tenido Un poquito de problemas Ajá Pues La verdad es que Quise Quise hacerle La bromita Oye, pues estás a punto De vivir la experiencia No manches Buenísima la experiencia Y más si se pone Sabrosón Hombre, ¿qué te puedo decir? Hasta el divorcio Te puede costar Oye, está sudando Créeme No, tranquilo Esteban Tranquilo Pues somos cuates Hombre Ya llevamos casi cuatro años De conocernos Pues cuál es la única diferencia Nada más que estás Pues aquí Claro, me tocó a mí Estás aquí con mí Exactamente Oye, y la bromita Es para tu esposa Según entendí Para mi esposa ¿Cómo se llama ella? María Isabel María Isabel ¿Y qué onda con María Isabel? Va, marcamos ahora Escuchen Panda Show Radio punto com Su amigo Francisco Lecay El exalto Se lo recomienda Ánimo Las bromas En el Panda Show ¿Qué dijo? Dale Dale compañero Vas Acción Esta va a ser buena Bueno Hola corazón Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Tú me estás marcando? Sí, pues es el rato Pero no me contestas ¿Por qué no me contestaste? Estás en marque y marque Pero no me contestas ¿Qué pasó? Este Ando con el diputado todavía Voy a llegar tarde Estamos acá en Polanco ¿De qué número me estás hablando? De un teléfono de uno de los chuperes ¿Y el otro era privado? ¿Eh? ¿De dónde me llamaste el otro era privado? Sí, porque está en el radio de los jefes Y lo tienen que traer cerrado el circuito ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Y mi hijo? ¿Qué tienes? Nada ¿Hola? ¿Mi enano? Aquí está Bueno, pues Bueno, pues llego tarde, ¿sale? ¿Tarde? ¿A qué hora? Yo creo que como a las 1 o 2 de la mañana Va a terminar ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Acá en Polanco No, 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 no hace rato número privado, ¿Dónde estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué? ¿Cómo? Oye, ¿Quieres saber todo? ¿Quieres saber todo? Y así ha sido, tiene cuatro años que empezó así, con esas actitudes de, ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Y es que, por decir, hay veces que yo salgo a las doce de la noche y me marca, y lo que hice para que ella no estuviera pensando mal, en el Facebook puse mi ubicación, y ya le decía mira, estoy bien talado, para que veas que no hay bronca, pongo mi ubicación en el Facebook. Oye, compadre, pero bueno, mire, que hay quien maneja de su vida como un papalote, de ahorita lleva seis años, pues igual lo soportas, pero, pero si o no, la neta, es una vida incómoda. O sea, imagínate a tal grado, para tú darle seguridad a tu vieja, o sea, de que le pongas a través del Facebook cuál es tu ubicación, o sea, no manches. Es que la verdad es que muchas veces lo he dicho, ¿Sabes qué? Si de esta forma quieres de mujeres que te demuestre que que no estoy de cabrón ni de, con ninguna mujer, pues de esta forma te voy a degustar hasta que llegues el punto de que, pues me creas. Sí, 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 compadre, sí. Ahorita aguantas, pero después va a ser un fastidio. Pero neta, ¿verdad? ¿A qué grado de hacer eso? Ahorita a lo mejor dices, bueno, pues va, pues aguanto. Pero pues esa no es vida. Aparte, supongamos que te pusieras un GPS, un GP, ¿YEPI, sí? GPS en el piscurrú, y imagínate que te lo pusieras. O sea, si uno quisiera, la puedes hacer mágico, güey. Con GPS, con seguro de, con cinturón de castidad, este con su hermano al lado, con lo que tú quieras. Dime si no podrías realmente ponerle polio. Sí, claro. Pues eso es la neta, ¿No? Yo creo que son tarugadas. ¡Señores! Oye, 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 para echarle sabor, para echarle sabor, Esteban. Y la tercera parte, después de que qué rico huele, le vas a decir, ¡Mmm, qué ricas boobies tienes! ¡Ay! Así, eso, eso. Ok. Así, ¡Mmm, qué ricas boobies tienes! No como las de mi vieja que están todas caídas. Eso de las boobies, ¿Ok? Estamos listos, todos preparados. ¿Listos? Marcamos. Desde el Panda Cruz, entre las bromas, están aquí, llamada de número disparado. ¡Las bromas en el Panda Show! Ok. Ah, acción. Échale. Yo les digo, yo te digo acción. o cuando empieces con el besito. Atento. Acción. Acción. ¡Mmm! 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 ¡Ay, qué rico me es, Esteban! ¡Nancio! ¡Ay, me encanta! ¡Me vamos a beber! ¿Sabes? ¡Ay, es que van! ¡Me encanta cuando es conmigo y me da suña empujada! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Mucho! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo huele! ¡Ay, a ver, dame un besito! ¡Estañaba, Nancy! ¡Ay! ¡Eres increíble! ¡Eres loquita! ¡Qué rica! ¡Oh! ¡Oh, me encanta! ¡Es que huele! ¡Ah, me encanta! ¿Te gusta? ¿Para ti? ¿Es que huele? ¡Sí! ¡Mira lo que me puse! ¡Mira, mira! ¿Te gusta? ¡Ay, yo! ¡Qué bien! ¡Cómo te gusta este! ¡Ay, yo la como! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡El amor como mucho! ¡No sé! ¡Me encanta, flaquito! ¡Me encanta, mi amor! ¡Esteban! ¡Ay, ay, ay! ¡Esteban! A ver, ¿qué me sientes? ¡Ay, espérate! ¡Espérate, espérate! ¿Qué gusta? ¿Te gusta, michelo? ¡Esteban! ¡Me encanta, michelo! ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Me encanta! ¡Más, más, más, más! ¡Esteban! ¿Te gusta, papi? ¿Te gusta, flaquito hermoso? ¡Me encanta, Nancy! ¡Me encanta! ¡Ay, qué horror, mi vida! ¡Me encanta! ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Vámonos, vamos a usted! ¡Vámonos, vamos a usted! ¡Tócalo, papi! ¿Vamos a usted? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Me sigue? ¡Me encanta, me encanta! ¡Síguele, síguele! ¡Oye, pero me haces el amor! ¡Me haces el amor! ¡Pero síguele, síguele! ¡Ay, me encanta! ¡Uy, me encanta! ¡Síguele, síguele! ¡Sí! ¡Ay, mi vida! ¡Uy! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay, Esteban! ¡Ay, Esteban, eres el mejor! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Uy, qué sabe eso, Esteban! ¡Ay, mi vida! ¡Sí, me encanta! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡No pares, papi! ¡Ay, papi! ¡Sí, mi amor! ¡Ay, Esteban! ¡Me amo, mi amor! ¡Papá, sí! ¡Papá, sí! ¡Sigue, mi amor! ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Así? ¿Cómo te gusta, mi vida? Tú pídemelo, pídemelo, mi vida. Démelo, Esteban. ¿Más? A ver, pégame. Pégame mis pompis, ¿cómo te gusta? Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Ay, así! ¡Así, Esteban! Ahora di mi nombre, papi. ¡Ay, Esteban! ¡Ay, ay, sí! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Así me olvidaste! ¡Ay, ya casi! ¡No manches! ¡Tiempo récord! ¡Tres minutos y no colgaba a la vieja! Esta ha sido una llamada récord de número disparado ¡Tres minutos tu mujer! Y yo corté la llamada. ¡Chicaste cómo estaba! ¡Esteban! ¡Es! Esteban, me cae, me cae, me cae de jefa, me cae, que me cae que vas a dormir afuera. Oye, me di un chorro de risa cuando empecé a darme en el cabello, así yo... ¡Hasta la mano me dolió! ¡Hasta la mano te quedó descolorado! Oye, pero, pero yo supongo que mucha gente... ¡Ay! No, neta, si me vieran la mano, la tengo bien roja, hasta me dolió. Muchos han de haber terminado húmedos, ¿eh? No, pero espérate, obviamente de los nervios de la esposa, así que... Mi pregunta es, ¿cuántas veces te va a llamar? ¿Ya te entró la primera llamada o no te ha entrado la primera llamada? No, hasta ahorita no me ha marcado, ¿eh? Porque en teoría, según el libro que se publicó en el 74 de Johans Ahmed Berger... El libro de bromas... Este... Ahorita, en un promedio de tres minutos, tienes que recibir unas seis, siete llamadas. No, ya hasta ahorita no me ha marcado, yo creo que Marta va a mandar mensaje. ¡Híjole! Oye, pero bien los dos, ¿eh? Bien los dos, no, esta se me antojó. Mira, ve, 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 a ver, dame tu mano, mira, ve, ve, ve. ¡Manches! Oye, y cuando la remates ahorita y le digas a tu vieja... ...que le vas a pelear a los niños porque Nancy... ¡No, no, 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 no! ¡No me va, no me va, no me va! Te lo opuesto, te lo opuesto que va a estar diciéndome... Oye, oye, ¿y con quién viven? ¿Ustedes solitos? Este, ¿viven con alguien más de animados? En el lugar donde vivo son tres niveles. Yo vivo en la parte de hasta abajo, en la de medio vive mi papá y en la de hasta arriba vive mi hermano. Ah, o sea, ¿toda la familia ahí? Sí. ¿Cómo en vecindad? Este, estamos divididos. Son tres niveles. Es lo mismo, es lo mismo, es una vecindad, pues, o sea... La misma casa pero dividida, ¿no? Sí, exacto. Cuando tocas el timbre suena... ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad, Esteban. Yo creo que ahorita va a seguir con mi mamá. Yo creo que va a seguir con mi mamá y le va a decir, ¿sabe qué? Así, así, así... Y ya estoy harta. Oye, nos está fallando la teoría, ¿eh? Porque ahorita ya pasaron otros tres minutos. Y no manches, no te ha llamado, güey. No, ahorita... Yo creo que está pública, o estaba arreglando cosas para salirse de mi casa. ¿Crees? ¿Crees tan así? Sí, no, yo creo que ya estaba metiendo la ropa en el... En las maletas y... Ahorita que la le voy a decir, ya me voy. A ver, ok. Tenemos que tomar decisiones. A ver, necesito opiniones en Twitter porque ahorita vamos a tener que hacer una Y con esta broma. Nos podemos ir por el camino A o nos podemos ir por el camino B. El camino A es que le hable Esteban. Obviamente, él se acaba de percatar de una llamada, que se disparó la llamada. Y así todo nervioso de... ¿Qué pasó, mi amor? Este... Este... ¿Todo bien? Como tratando de justificar. La línea B o el camino B es que le hable la supuesta Nancy. Obviamente en tono burlón. Así mirando al horizonte. Fumando. Hola, Isabel. ¿Escuchaste? O sea, prácticamente echándose la culpa que no fue un número disparado. Sino que prácticamente la vieja inmunda de Nancy hizo esa llamada para que se percatara tu vieja que se estaban echando un rico paliacate. Si me entiendes, tenemos esos dos caminos. El camino A o el camino B. ¿Tú por cuál te vas, Esteban? Me late el B. El B. El B. Tú, Violetita, ¿cuál te late? Es el que quiere, Esteban. No, no, no. Pues ayer, pues ayer. Es que me hizo tan rico el amor y me dejó toda toda. Nancy, Nancy, tienes que opinar porque también estoy dentro de la broma. Tienes que opinar. Tienes que opinar. Aquí tú eres la vieja inmunda, eres la amante. Sí, sabes, igual. Y tú dices, Nancy, ¿sabes qué? No, mejor tú. Así que es tu broma. Tú tienes que terminar. Hacerla. Pues sí. A ver, empiezan a entrar las opiniones en Twitter. Me dicen que el camino B es la que está entrando. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que, bueno, me están diciendo que hable Nancy, el camino B. Este, dice que, ¿qué actuación? Mira, te están diciendo que muy buena actuación, Violet, Caela, ¿verdad? Sí, gracias. La verdad que sí. Cuando se le soplice. Oye, las llamadas de sexo están preciosas. A tu web vas a tener feliz, supongo, ¿no? Este, a ver, o nada más es por actuación. Pues no sé, no sé. A ver, camino B. Este, fíjate que hay uno que se llama Francisco que dice el camino A. Es el único que ha entrado, Alex, el camino B. Este, Tomás que le hable Violetita. Josias, el camino B. Omar dice que el camino A. Este, el camino B, el camino B. No, pues está ganando el camino B, compadre. Sí, pues es que sería buena propuesta porque según esto, este, yo creo que no es cierto, pero mi esposa me dijo que le habían hablado y que le habían dicho que, pues, que nos íbamos a ver y que yo tenía una relación con ella. Ok, a ver, entonces datos. Nancy y tú se conocen desde qué, primaria o secundaria? No, desde la secundaria. Desde la secundaria. Ok, ha sido tu amor desde la secundaria, ok? Uh-huh. ¿Estás anotando, Violetita? Sí. Desde la secundaria. Ok, ¿cuánto tiempo llevan del reencuentro? Llevamos como tres meses. Tres meses. Entonces le dices que, 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 que Dios los juntó, ok? Sí. Échale, que Dios los juntó hace tres meses. Pero que desde hace, desde hace dos meses, dándole a entender, has conocido el verdadero amor y a tu alma gemela. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, pues, ahí te le avientas. Y tú bien pendiente, Esteban, porque a lo mejor te vamos a pedir, depende de las circunstancias, la vieja estrategia de como, ya llegué, mi amor, aquí está tu, tu, tu botella de agua, o, no sé, cualquier pretexto, ya salí de bañarme, o que saliste del baño. Ok, ok. Así, pero así como llegas y le das un besito, ya salí, mi amor, y le dices, ¿con quién hablas? Y me di, y ella te va a decir, ¿quieres saber con quién hablo? Y te pasa la llamada. Ok, ok. Obviamente, cuando tú digas, bueno, tienes que notar mucho nerviosismo, o sea, se te cayó el cantón, güey. Y ahí es donde viene tu parte y el soquito lo que, de que, pues, sí, sabes qué, pues, esta es la efectiva, ahí muere, ya, este, quiero a los niños y todo eso. ¿Vale? Ok, ok. Bueno, pues, vamos a ver qué resulta, me persino en el nombre del padre, del hijo, de la broma y del espíritu santo, Marco, las bromas en el panda show. Las bromas en el panda show. Excelente. Vamos, miretita, ¿eh? Ok. Tranquilita, soy muy... No voy a ser como muy profilcita, eres una dama, acuérdate que eres una mujer casada. Claro. Tienes familia. Pero has encontrado al verdadero amor. Ok. Va. Bueno. Hola, Isabelita, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Soy Nancy. Ajá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dime, ¿qué quieres? Ay, pues, te hablaba para compartir contigo mi felicidad, porque sabes que hace tres meses Dios me juntó con mi alma gemela y... Desde hace dos meses soy la mujer más feliz porque tengo lo que necesitaba y porque mi felicidad y mi alegría se llama Esteban. ¿De dónde eres, Nancy? Pues, soy desde la escuela. Nos conocemos desde la secundaria. El destino tenía preparado esto y... Pues, le doy gracias a Dios porque Esteban está conmigo. No es un buen momento para festejar. Él me hace el amor como nunca. Con él me siento plena, me siento toda una mujer. Guau. De verdad que... Él me da esa paz y esa tranquilidad que yo necesitaba. ¿Cómo hablaste ahorita? Guau. Eres maga o bruja. Óyeme, ¿tú quién eres? ¿Eh? Soy Nancy, el amor de su vida de Esteban. Nunca me han privado. Sí, mira, lo que pasa es que tú eres una pinche bruja. Ajá. ¡Zoquito, Loki! Nos quedamos en... Bruja solamente, yo no escuché lo de más. Esteban, no manches tu vida cincuentona y ventona y del Facebook y del Twitter. Esto se va a poner heavy, compadre, de verdad. Se va a poner... Yo creo que con esta elección o cambia o se divorcia. No, lo más seguro es que me mande a la... Oye, mi pregunta Esteban es, ¿colgó o se cortó la llamada? No, yo creo que se cortó la llamada porque no... Es bien necia y no cuelga hasta que dice las cosas. Punto importante que yo no me percató...